Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ya estamos de cara al fin de semana, segundo día del mes, viernes 2 de agosto, y cómo van a ser las condiciones del tiempo en la República Argentina. Pero antes, no nos adelantemos, hagamos un breve resumen general, porque vamos a tener dos escenarios completamente diferentes. En el norte, en la Franja Central, con nubosidad variable y ambiente caluroso, pero por otro lado, en la Patagonia, también con nubosidad variable, pero con tiempo frío. Nos vamos hacia la región más cálida, más calurosa, será una jornada con cielo despejado, tiempo estable, seco, y atención porque hay alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento norte, sobre todo en las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes. Mínimas que van a ser entre 19 grados en Misiones, 21 grados en Chaco y en Corrientes, con un grado más en la provincia de Formosa. Máximas que podrían llegar hasta los 38 grados para el noreste argentino. Ahora bien, viento rotando del sector sur, sobre todo en horas de la tarde-noche, llega el cambio de tiempo. Si bien en horas de la tarde se van a hacer sentir los registros máximos atípicos para este mes invernal, vamos a tener una mañana fresca, así que a abrigarse, porque vamos a tener en Córdoba 18 grados, en Santa Fe y en Entre Ríos de 13 grados, y en Buenos Aires de 14 a 17 grados, ya en La Pampa de 10 grados. Será una jornada con cielo parcialmente nublado, sobre todo en Córdoba, en Buenos Aires, ya para Santa Fe y en Entre Ríos, con cielo despejado y en La Pampa con más nubosidad. Y atención para el sur de la provincia de Santa Fe, entre Ríos y Córdoba, y en Buenos Aires, porque en horas de la tarde-noche podrían llegar las lluvias y los chaparrones para la franja central. En horas de la tarde se podría decir que vamos a tener una máxima de 31 grados en Córdoba, con un grado menos en Santa Fe, en Entre Ríos, en Buenos Aires de 21 a 25 grados, y en La Pampa de 23 grados. Ahora bien, viento también rotando del sector sur para las provincias cuyanas, con cielo parcialmente nublado. Y atención, porque en la zona de la cordillera de San Juan y Mendoza podrían llegar a haber algunas chances de nevadas y fuertes rafagas de viento para el centro de las provincias de Mendoza y San Juan. Mañanas y noches frescas de entre 6 grados en San Juan, ya en San Luis de 14 grados, y en Mendoza de 8 grados. En horas de la tarde, muy buena amplitud térmica, estamos hablando de 27 grados en Mendoza, en San Luis de 23 grados y en San Juan 29 grados. Viento del sector norte para el noroeste, con cielo parcialmente nublado. Y atención, hay alerta amarilla en la zona de la cordillera de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, por fuertes rafagas de viento. Y también para la provincia de Santiago del Estero, hay alerta amarilla por viento de sonda y con fuertes rafagas de viento. Vamos a tener mínimas que van a ser entre 10, 2 y 15 grados, pero lo que más nos llama la atención son las máximas para este mes invernal, con máximas que van a ser de 28 grados en el norte, en Santiago del Estero de 33 grados, en Catamarca y en La Rioja de 30 grados. De un extremo nos vamos hacia el otro, estamos hablando de nuestra querida Patagonia, hacer una jornada con nubosidad variable, con chances de precipitaciones en forma de nevadas en la zona de la cordillera de punta a punta. Y atención, porque hay alerta amarilla por tormentas en la provincia de Neuquén y Santa Cruz, así que a tenerse el paraguas a manos. Vamos a tener mínimas que van a ser entre 7 y 10 grados en el norte, en el centro de 2 a 9 grados y en el sur de un grado bajo cero a 2 grados. En horas de la tarde estamos hablando de 18 grados para Neuquén, en Río Negro y en Chubut de 6 a 13, 23 grados, en Santa Cruz de 4 grados y en Tierra del Fuego de 2 grados. Ya en las Islas Malvinas estamos hablando de 6 grados, en una jornada con cielo parcialmente nublado para lo que es la provincia de Neuquén, Chubut y en Islas Malvinas. Pero vamos a tener más nubosidad en las provincias de Río Negro y en Santa Cruz, también con algunas posibilidades de llovinas, sobre todo en el sur de la provincia de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día viernes.